Ahora le voy a cantar a una disque conductora Que su adicción obligó a otro trabajo buscar Y así se pudo colar Por su estado senadora Como lo va con disfraz De cordero se acercó Ocultando pretensiones Pero nomás se sentó Y luego, luego traicionó Al líder que le ayudó A ganar sin condiciones Pero ya las pagará Pues el pueblo de Sonora Al que no ha sabido ayudar Ya ni la quieren aceptar De regreso a la señora Ya la quieren enjuiciar Y obligarla a que denuncie Pero pretende llegar A la silla presidencial Traicionera natural De la patria y su pueblo Con Genia López Rabadán Y con Xochitl Galvez también Sus comadres adoradas Se dedican a gritar Se dedican a gritar A injuriar y a calumniar Porque eso de la patria y a calumniar No más no se les da nada Al doctor López Gatel Como al Peña Nieto aquel Sus perros le desplegaba Y al no poderlo conquistar Promete que lo va a encerrar Si es que por fatalidad Llega la silla soñada Pero ya las pagará Pues al pueblo de Sonora Al que no ha sabido ayudar Ya ni la quieren aceptar De regreso a la señora Ya la quieren enjuiciar Y obligar a que renuncie Pedro pretende llegar A la silla presidencial Traicionera natural De la patria y su pueblo